Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de mesa de análisis, arte y cultura. Soy Carlos Alberto Rivera y ustedes están en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, canal 42 UHF y en TV Claro, canal 318 en Univisa, canal 74 en TV Cable y 1190 AM en radio. Hoy hablaremos sobre la maravillosa música que brota de la guitarra clásica y, por supuesto, del proceso requerido para su aprendizaje. ¿Qué mejor que hacerlo con el maestro Luis Betancur? Aquí le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, buenas noches. Un placer estar aquí y qué honor recibir su invitación. Por supuesto, y para nosotros también un gran honor de que esté en nuestro estudio, sobre todo por la destacada trayectoria y no solamente trayectoria en cuanto a la parte personal, al éxito personal, sino porque sabemos que Luis Betancur está siempre compartiendo en aulas de colegios, en el conservatorio e inclusive ya a manera particular a través de una fundación donde se enseña y se difunde las bellezas de nuestra música y de la música internacional a través de la guitarra clásica. Sí, nosotros estamos hace ya cuatro años manejando un proyecto que se llama Guitarrea, que tiene el aval y el apoyo de la Fundación Garza Roja, a quien nos auspicia y nos ayuda a trabajar aquí y yo, aparte de la Casa de la Cultura y el Conservatorio Nacional, quienes están ayudándonos a llevar un proceso de difusión y engrandecimiento de la guitarra clásica en nuestra ciudad. Ahora, muchos pensarán que para tocar guitarra se requiere de solamente unos meses de aprendizaje, que con eso quizás se podrían presionar a los que no sabemos, a los que no dominamos este arte de tocar la guitarra, pero sin embargo, en tu caso llevas una dilatada trayectoria de preparación, primero de capacitación, que arranca en el conservatorio a partir de qué edad, qué edad tenías cuando ingresaste. A mí me costó entrar al conservatorio porque en mi casa no me querían como estudiante de música, así que yo entré recién a los 17 años. Y bueno, de allí estudié en el conservatorio los nueve años que requería la carrera, después estudié tres años más para ser profesor, y bueno, pues partí a estudiar con un maestro cubano que se llama José Ángel Pérez para concluir la carrera. Luego desde allí he venido trabajando desde el conservatorio con la guitarra clásica. Bueno, el proceso es muy lento, es difícil, es algo maravilloso, pero requiere un proceso que no es fácil y que no se da con mucha ligereza, sino que uno tiene que concentrarse, tiene que estudiar, aparte no solo la música, tiene que entrenarse en otros saberes como para desarrollar su música, su parte personal. Ya lo hemos dicho en otros programas, pero es bueno insistir, seguramente enfrentaste aquellos dos prejuicios principales, de la música no vas a vivir y con la música vas a llevar una vida bohemia. Justo eso me decían en casa, en casa decían eso mis familias de músicos también, me refiero a mis abuelos, porque los hijos de mis abuelos no los dejaron ser músicos. Simple, les era fácil ir a una farra, ir a una fiesta, tocar algo, pasarla bien, eso da una idea de que el músico es irresponsable, pero no es cierto, el músico tiene que prepararse y obvio, el primer obstáculo es el hecho de encontrar trabajo y a partir de ese trabajo poder vivir, porque bueno, pues dices a veces aquí en Ecuador, lamentablemente aún se ve, vas a una escuela fiscal y el profesor de música no es músico, porque como para el profesor, para completar sus horas le dicen al profesor de educación física, a la humanidad, a la historia, a ti te toca dar música. Y bueno, entonces dice, cual música lo hace cualquiera y no es cierto, no es cierto y bueno, pues hay que enseñar a la gente a respetar nuestro trabajo y lo que nosotros hacemos, porque es validero y aparte de validero es algo que nos ennoblece y hace crecer no solamente nuestra cultura, sino la cultura de la gente que nos rodea. Y hay que profundizar el aprendizaje, no solo el conservatorio, como antes se estilaba, pues no solamente el conservatorio es suficiente, sino que era como ya hay artes, carreras de arte, de música en las universidades, hay que ir a perfeccionar. A estos chicos había que entrenarlos, había que prepararlos y entonces comenzamos a trabajar en grupo y bueno, una alternativa pedagógica válida es el hecho de trabajar en ensamble, eso desarrolla la atención, la coordinación y el oído. Y así empezamos, poco a poco fuimos buscando repertorio, escribiendo arreglos, haciendo actividades que nos permitió llegar a este tipo de nivel. Esta obra la arregló un maestro mío que se llama José Ángel Pérez, es un cubano que le encantó este pasillo y le hizo ese arreglo que lo veo muy bonito, entonces decidimos tocarlo. Yo pienso que la guitarra es el instrumento favorito a nivel mundial, o sea, es una guitarra y un joven, o sea, es como que la juventud de esa época se la asocia siempre con la música, con una guitarra de madera, acústica, clásica o como se la denomina. Bueno, yo tengo dos razonamientos, el primero me lo enseñó mi maestro José Ángel Pérez, que era, la guitarra es el instrumento más lindo porque lo tocas con tu corazón, y está tocando al lado de tu corazón. Y el segundo, la guitarra es versátil, no hay instrumento en el mundo que sea capaz de tocar todos los géneros. Nosotros tocamos música del siglo XVI tan fácilmente como tocamos música del siglo XXI, nos metemos con la armonía barroca que es tan compleja como nos podemos meter con la música contemporánea más estridente, más inusual. La bizarra es eso, y es por eso que la guitarra se ha amalgamado con la cultura mundial y todos los países tienen dentro de su música, música con guitarra. No consume energía eléctrica, no pesa, se la puede transportar fácilmente a cualquier lugar. Y sobre todo te hace crecer, yo sigo insistiendo en eso, la cultura, la música te hace crecer mucho. Y puede ser muy económica al menos para cuando se empieza a tocar. Bueno, sabes que en esa parte discrepo un poquito. En Ecuador no hay escuela de lutería. Lutería es el arte de construir instrumentos. Hay gente que hace instrumentos muy buenos, con precios económicos, pero son poco conocidos. La mayoría de instrumentos que hay en el medio son de mala calidad, son instrumentos que no están bien construidos y en vez de ayudar al estudiante a crecer, les dañan el oído. Y sé que se deforman al poco tiempo. Se deforman, se dañan. Seguimos con Luis Betancur. El tema que escuchamos, el tema anterior, percusón, tuvo mucha percusión. Que para eso también sirve la guitarra y es aprovechada en una forma excelente como lo han hecho ustedes. Sí, percusión la compuso Gerardo Tamés, un compositor mexicano, con quien compartía hace algunos años. Y él, en esa obra, lo que pretende es lograr que la guitarra se transforme en la real orquesta. A la guitarra le dicen que es una orquesta en chiquito, porque la guitarra, por donde tú la toques, consigues diferente tipo de sonoridad. Y él lo logra, si tú viste, hay golpes que se hacen por la parte de arriba, en la parte de atrás, en el puente, hay rasgados. La idea es representar toda la alegría del pueblo mexicano a través de su percusión. Y la guitarra me parece que lo hace de manera genial. Ustedes van a lanzar como agrupación el primer CD. ¿Cuántos temas tienen? Este CD se llama El Vaso y tiene ocho temas. Hemos elegido tres temas de la Suite Carmen, que se basa en la ópera del compositor George Bisset, pero tiene aire español. Tocamos una aragonesa, una habanera y una seguidilla. Luego pusimos música mexicana, el percusión que han escuchado, Tierra Mestiza, que recoge ritmos típicos del mariachi. Y además pusimos México al lindo y querido, que es un arreloj de Lupino Caballero, también un compositor mexicano genial. Y ecuatorianos decidimos por dos temas. Uno es el pasillo que escucharon, que se llama Ángel de Luz, de Berlín a Dávalos. Y un tema que para nosotros fue especial el año anterior, que se llama El Vaso. Por motivo de la venida de David Russell a Guayaquil, le pedí a Juan Carlos Urrutia que me haga una obra, que podamos estrenarla con él y que la disfrute. Pues te cuento que le encantó. Y eso motivó a Russell a apoyar nuestro movimiento y estar pendiente de él hasta el día de hoy. Y él está monitoreando nuestro trabajo, viendo nuestro crecimiento, qué estamos haciendo. Y eso nos alimenta. Generamos un proyecto que se llama David y María dentro de Guitarrea, que sirve para recolectar fondos, para comprar más guitarras. Y justamente el tema al vaso que fue el que movió esta cosa, fue el que le dio el nombre al disco. Y entonces David y María, o sea la producción que tengamos con este disco, se va a destinar para comprar guitarras. Al igual que el problema que tienen cualquier tipo de cantantes o escultores de música, la selección de los temas para un CD siempre es una tarea complicada. Esos ocho temas que incluyen, solamente se les quedan tantos afuera que quisieran incorporarlos, pero por esta vez decidieron que sean solo ocho. ¿Cómo fue el proceso ese de selección? El proceso de selección nace por el gusto personal, el gusto o el disfrute de los chicos y la respuesta del público. El público que he asistido, lo más que he visto, que han disfrutado, son esas obras que ustedes van a poder escuchar en el TCD. El consejo de los amigos, las críticas de nuestros profesores que han venido a visitarnos, han valorado favorablemente esta elección y por eso decidimos que estén con los temas que están ahora en el disco. Entonces para este caso ya responde a la iniciativa de los que los escuchan, o sea, a una selección que han hecho ellos a través de los aplausos, de las sugerencias y de las reacciones que se han manifestado y que ustedes las han apreciado. Así es. Es muy, para mí, muy placentero ver la respuesta actual del público a la música clásica que se hace con guitarra. Antes era bastante frío y un poco distante, ¿no? A veces la gente aplaude por aplaudir, pero ahora hay como que un poco más de entrega, peticiones, más compromiso con nosotros y nosotros también con ellos. Y es por eso que esta selección responde justamente a una necesidad de satisfacernos mutuamente. Nosotros con el deleite de tocarlas y con el público, pues, que las disfruten porque nosotros es la popular. Ahora tocaremos música de Bach, tocaremos música de Piazzolla, Bellinati, o sea, estamos renovándonos siempre. Si no, nos aburrimos. Claro. El joven, el adolescente, siempre se suele ir por ese género musical que está de moda, en este caso, a la... Digo, en cada quien en su época. ¿Cómo recibes tú a un joven que llega con ese entusiasmo de aprender un género en particular y acá se encuentra con que hay una amplitud de géneros? Bueno, se los invito a explorar. Casi siempre la mayoría que le gusta la guitarra, cuando comienza a descubrir los efectos y las cosas que puede lograr con el instrumento, se enamora. Y no cuesta tanto, no cuesta tanto decirles, ¿sabes qué? Vámonos a este género, vámonos a este otro, o espérate un momento que ya vamos a llegar. Nosotros procuramos estar con todos los géneros, o sea, no me aparto de ninguna de las líneas, desde lo más, obviamente, formal hasta lo más libre o ligero que puede existir. Quisiéramos que ya en el tiempo que nos resta nos des un mensaje y a la vez una invitación, sobre todo a niños y adolescentes interesados en la guitarra clásica. Bueno, nuestra agrupación está organizando un quinto festival internacional que se llama Guitarrea Garza Roja y empieza el día 19 de noviembre. Eso va a ser la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y termina el día 24 en donde la Fundación Garza Roja es de libre acceso. Los interesados pueden acudir a todos los conciertos que son a partir de las 8 de la noche, son gratuitos. Hay que llegar temprano para poder ingresar, pues siempre esto se llena. Y bueno, pueden compartir y conocer nuestro trabajo. Si quieren mayor información o quieren clases o documentarse, tenemos un espacio en Facebook que se llama Guitarrea Guayaquil, arroba hotmail.com, que ahí nos pueden buscar. Nuestro mail es Guitarrea y tenemos un Twitter que también se llama arroba guitarrea. Ahí se pueden contactar con nosotros y estamos prestos a darles información y compartir lo que nosotros hacemos. Te felicitamos por lo que estás haciendo y te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias a ustedes y gracias por abrirnos estos espacios que nos permiten desarrollar un poco más nuestro arte. Muchas gracias. Muy bien, aquí concluye nuestro programa Mesa de Análisis. Agradecemos a nuestro invitado Luis Betancourt por habernos acompañado. Recuerden, amigos televidentes, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y al correo electrónico Mesa de Análisis, arroba ucsgrtv.com. Hasta la próxima semana en un nuevo programa de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis. Mesa de Análisis.